Cantemos con júmino, alabemos al Señor, todo lo que respira es arte al Señor. Cantemos con júmino, alabemos al Señor, todo lo que respira es arte al Señor. Todo lo que respira, todo lo que respira, alabemos al Señor y yo me gozaré y me alabaré. Yo estoy respirando, yo alabaré al Señor y yo me gozaré y me alabaré. Yo estoy respirando, yo alabaré al Señor y yo me gozaré y me alabaré. Yo estoy respirando, yo alabaré al Señor y yo me gozaré y me alabaré. Yo estoy respirando, yo alabaré al Señor. De todo corazón, con alegría, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, recibe la Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir al capítulo 8 de Romanos. Nuevo Testamento, capítulo 8 de Romanos. Creo que desde que estoy pastoreando no he tomado un tema de Romanos, que es un libro muy importante. No que sea difícil de explicarlo, sino que no ha habido la oportunidad. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 8, que es un capítulo que ya muchos conocemos, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, conocemos este capítulo, lo hemos escuchado, muchas enseñanzas y vamos a recordar otra vez su palabra en este capítulo, la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 1 en adelante. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a leer gran parte del capítulo. Porque es muy importante aprender versículo por versículo para ver que Dios nos va a hablar el día de hoy. Versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al decir ahí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, quiere decir que hay condenación para aquellos que no están en Cristo Jesús. Al decir que no hay condenación para los que no están en Cristo Jesús, al decir que no hay condenación para aquellos que aún están en una religión, que están a lo mejor creen que están adorando a Dios, pero en una forma equivocada. Porque hay muchas religiones en este mundo, hay miles de religiones, pero no todas las religiones van a Dios, no todas las religiones predican la verdad. Solamente hay una verdad y es Jesucristo. Dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces todas las demás religiones que existen en el mundo, todas las que no hablan de Jesucristo, todas son vanas, todas van desviadas rumbo al infierno porque la religión nunca salva a nadie. Aún la ley de Moisés, que fue dada en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés era para que el pueblo supiera que en realidad no podemos obedecer a Dios. Porque la ley que Dios trajo por medio de Moisés, era para darnos cuenta que en realidad somos pecadores y que no vamos a poder obedecer a Dios si no es con la ayuda de Dios mismo. Acuérdense que Dios le dio las tablas a Moisés, los diez mandamientos, le dio los diez mandamientos y le dio muchos decretos, estatutos, muchas ordenanzas, como lo vimos la semana pasada en Deuteronomios. Y les dijo si obedecen mi palabra van a ser bendecidos siempre, pero si no lo obedecen van a ser maldecidos. Entonces no podían obedecer a Dios. Nadie puede obedecer a Dios por medio de la ley, porque no la podemos cumplir, nadie puede cumplir toda la ley. Es demasiado, es mucho peso, es mucha carga. Pero Dios lo que quería era mostrarle al pueblo que en realidad somos pecadores y que no podemos. Entonces solamente con la ayuda de Dios es que podemos agradar a Dios. Y Jesucristo vino para que por medio de Jesucristo, ahora nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Como no podemos cumplir la ley, entonces Dios Padre mandó a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así de simple. Dice que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera que ya no hay que cumplir toda la ley, solamente hay que creer en él para no perdernos. Es por eso que uno dice, ¿por qué esta persona murió siendo un pecador y al final de sus días fue salvo? Pudo haber sido un pecador, pudo haber vivido una vida desordenada toda su vida y al final, en sus últimos instantes de su vida, aceptó a Jesucristo en un hecho de muerte y fue salvo. No, porque es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que se le extendió a esa persona. Porque ya no es por obras, ya ahora la salvación no es por todo lo que hagamos nosotros, no es por cómo uno es bueno con los demás, cómo uno da sus finanzas a X institución, como lo hacen allá los mundanos. Eso no cuenta para Dios, dice que las obras que nosotros hacemos para agradar a Dios son como trapos de inmundicia, son como cosas van adelante de Dios, todo lo que hagamos para querer salvar nuestra vida, nuestra alma, porque ya nada nos puede salvar, solamente Jesucristo. No podemos hacer nada, ni porque hagamos muchas obras de caridad, podemos salvarnos, nada podemos hacer para salvarnos. Es por eso que en la iglesia tradicional se les enseña que si son buenas personas y hacen muchas cosas buenas, van a ser salvos, pero eso no es cierto, porque eso es mentira. Por las cosas que hagamos buenas nosotros, porque ayudemos al prójimo, porque hagamos cosas de caridad para alguien o para, qué sé yo, eso no salva a nadie. Hemos conocido personas que se dan su vida en ayudar y se esmeran por ayudar para que vean que son buenas personas, pero si nunca, si no nacieron de nuevo en Jesucristo, si no aceptaron a Jesucristo y no reconocieron que Jesucristo es el único que nos lleva al Padre, van a morir y se van a ir de este mundo pensando que sus obras los van a salvar. Y va a ser triste cuando se den cuenta que todo lo que hicieron fue vano, para Dios no contó, porque nunca aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de Él es que somos salvos. El Evangelio es tan sencillo, es tan simple que un niño pequeño puede entenderlo, claro, si el Espíritu Santo le da entendimiento, pero hay personas que creen que por sus obras van a ser salvos y porque hacen cosas buenas, Dios los va a recompensar. Es cierto que cuando estamos en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo Jesús, somos nacidos de nuevo, es cierto que tenemos que hacer obras buenas, porque tenemos que dar buenos frutos de hijos de Dios, pero lo que hagamos nosotros de bueno no nos va a salvar, solamente son frutos que debemos de dar como hijos de Dios. Un cristiano que se convierte a Cristo, esos son los frutos que debe de dar, ya tiene que ser diferente, tiene que tener compasión, tiene que amar las almas, tiene que amar al prójimo, tiene que hacer favores, si se puede hacer favores o qué sé yo, pero eso solamente manifestaciones de que tenemos una nueva vida, no que esas cosas que hacemos nosotros nos van a salvar, simplemente que va a haber galardones ahí en el cielo, para aquellos que obedecen la palabra y que dan toda su vida para el servicio de Dios, va a haber galardones, va a haber recompensas, pero no es que esas cosas nos van a salvar, el único que nos puede salvar, el único que nos salvó fue Jesucristo. Sigamos leyendo el versículo 2, dice que, bueno vamos a leer otra vez el versículo 1 para que se acuerde, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, por eso como dije al principio, hay quienes andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu, aunque haya nacido de nuevo, aquí está hablando de dos personas, dice quienes andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque hay personas que aceptan a Cristo, pero siguen en las obras de la carne, siguen en el pecado, entonces hay condenación porque en realidad no son nacidos de nuevo, no andan conforme al Espíritu, para los que no hay condenación es para los que andan conforme al Espíritu, según dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de la vida de Cristo que está en mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando venimos a Jesucristo hay una ley que es la vida de Cristo en nosotros cuando lo aceptamos, por eso uno le dice a las personas tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador cuando vienen a la iglesia, cuando aceptan a Jesucristo como su Salvador, esa es la vida en Cristo que ellos reciben, entonces esa es la ley que tenemos los hijos de Dios. Si caminamos en esa ley de Cristo, ¿verdad? La ley del Espíritu de la vida en Cristo dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por eso ya cuando nosotros vinimos a Cristo, si morimos ya no morimos eternamente, solamente nos separamos de nuestro cuerpo. porque la ley de Cristo, la ley de la vida de Cristo nosotros nos libra tanto del pecado como de la muerte, de tal manera que ya nosotros no vamos a ser pecadores, a la vez que tú recibes a Jesucristo como tu Salvador ya vas a sentir, ya vas a sentir algo diferente, vas a sentir que tú quieres agradar a Dios y que las cosas que antes hacía ya no las debes de hacer porque ya tienes la vida de Cristo en ti, ya tienes una vida nueva que va a manifestar las cosas buenas de Dios. Entonces, esa es la diferencia de los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos de nuevo se manifiestan las cosas buenas, los frutos de esa persona, por eso una persona que dice que es nacida de nuevo y sigue haciendo lo malo en realidad no da frutos y en realidad tiene que nacer de nuevo. Y uno los ha visto, uno los conoce, a veces van a la iglesia, a veces te saludan pero cuando tú ves que andan haciendo cosas malas y dicen no, como quiera estamos en la gracia y Dios nos perdona todo lo que hagamos, solamente estamos en la gracia y Él perdona todos nuestros pecados pero si es una costumbre de pecar en realidad hay un peligro porque puede ser que están solamente jugando con la gracia de Dios, que la gracia de Dios nos ha sido dada para salvación no para divertirnos, no para decir no pues ahora estamos en la gracia y ahora como la gracia es muy abundante pues hay que aprovecharla y si pecamos el Señor nos va a perdonar cuando nos arrepentimos, eso es en realidad jugar con fuego porque la gracia de Dios se nos fue dada para nosotros ser agradecidos con Dios, para ser agradecidos de que Dios su Hijo amado en sacrificio por nosotros, el que vive una vida de libertinaje siendo Hijo de Dios, diciendo ser Hijo de Dios en realidad está menospreciando la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, está menospreciando el sacrificio de Cristo y cuando se da la Santa Cena, cuando viene a tomar la Santa Cena si vive una vida desordenada pues en realidad está tomando la cena indignamente como dice la palabra de Dios allá en Corintios capítulo 11 por eso tenemos nosotros que tomar las cosas de Dios bien en serio porque las cosas de Dios son espirituales y son bien serias de tal manera que no podemos tomar las cosas a la ligera porque hay condenación para aquellos que no viven la palabra de Dios diciendo que son hijos de Dios y viviendo lo contrario hay condenación por eso dice ahí que no hay ninguna condenación pero para aquellos que viven en la carne si hay condenación lo vamos a ver más adelante versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ya leímos al 3 no nos falta el 3 verdad bueno sigamos al 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne dice que la ley era débil la ley que Dios dio a Moisés era débil porque esa ley no podía salvarnos como dije al principio solamente nos decía esto está mal y esto está mal y esto está mal y no la podíamos cumplir entonces era débil esa ley porque no salvaba a nadie solamente decía lo malo que éramos pero entonces como la ley era débil Dios envió a su hijo amado dice allí dice por cuanto era débil por la carne dice Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne Dios quiso mandar a su hijo de carne humano dice que el verbo se hizo carne en el vientre de María para que viniera a hacer justicia a los que en realidad necesitamos justicia que éramos los seres humanos porque no podíamos cumplir la ley entonces Dios mandó a su hijo en semejanza de un cuerpo digamos corruptible para condenar al pecado en su cuerpo fue por eso que su cuerpo fue vituperado fue maltratado dice que fue irreconocible cuando estuvo en la cruz cuando cuando aspiró su vida y dio su último suspiro estaba irreconocible según dice Isaías 53 de tal manera que sufrió todos todas las enfermedades y todo el pecado en la cruz por nosotros entonces allí condenó el pecado en el cuerpo de Jesucristo al condenar el pecado en el cuerpo de Jesucristo eso quiere decir que ya el pecado no tiene dominio sobre el ser humano sobre aquel que busca que acepta Jesucristo y que acepta el evangelio que acepta Jesucristo como su salvador ya no hay dominio del pecado hacia nosotros el pecado no nos puede dominar porque ya tenemos la vida de Cristo que nos ayuda a nosotros vencer toda tentación y todo pecado porque Jesucristo fue el ejemplo y él nos enseñó que si se puede vencer dice el versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu ya nosotros no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu todo aquel que es nacido de nuevo ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ya somos nuevas criaturas ya hacemos las cosas que agradan a Dios las cosas que agradaban a la carne al viejo hombre tenemos que parar esas obras de la carne para nosotros poder agradar a Dios porque ya tenemos una nueva vida dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús de tal manera que Jesucristo ahora nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios por el Evangelio por el Espíritu Santo porque ya no queremos ofender a Dios tenemos la vida de Cristo tenemos a Jesucristo en nuestra vida dice que somos templo del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es Dios Jesucristo es Dios el Padre es Dios y ahora nosotros no queremos ofender a Dios por eso vivimos una vida diferente es por eso que nosotros no vivimos como vive el mundo porque nosotros ahora queremos agradar a Dios el que nos salvó somos agradecidos queremos agradarle y estamos luchando con esta vida con este cuerpo pecaminoso que tenemos que solamente es un estuche estamos luchando día con día para poder agradar a Dios ¿cuántos están luchando todo el día? todos es una lucha es una lucha constante y esto va a ser hasta que el Señor venga hasta que el Señor nos lleve porque desde que nosotros nos levantamos ya nos levantamos con esa vieja naturaleza ya nos levantamos con el viejo hombre encima la vieja mujer y empieza la lucha de la mañana empieza la lucha tú quieres orar quieres dedicarle a Dios ese día en oración y Señor este día yo quiero agradarte y ya el diablo te está poniendo trabas te está poniendo obstáculos y ya sales a trabajar y ya no falta que pase de tal manera que te atribulas pasan cosas te enojas te molestas te preocupas eso nos pasa a todos yo ayer perdí mi cartera con todos mis documentos pero no me atribulé porque ya sé que yo sé que dije nada ganó con atribularme perdí todo 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 puse mi cartera ahí es que tengo mala costumbre a veces que no le pase a usted hermanos que pones la cartera encima del carro la pones por allí y te vas corriendo y se te olvida y ahí se va y la puse en la trailer donde tiene esa del para el lodo la que está encima de la llanta la lámina esa y siempre la pongo allí para abrir el candado y para sacar cosas de la trailer y prepararme y ahorita la meto para adentro y no sé tengo esa mala costumbre que ya no me van a caer ganas de hacerlo porque el teléfono también se fue allí ahorita no tengo ningún número de ustedes porque se fue todos los contactos no los pude poner al nuevo entonces ahorita no tengo ningún contacto solo el de mi esposa y el de Miriam tengo creo hasta el de Jennifer que conseguí hoy porque no me lo sabía entonces ¿qué pasó? me fui ya había corrido dos millas y me acordé la cartera y el teléfono lo acordé que los puse no pues ya no estaba en dos millas que salí de mi casa se me tiró en la carretera sabrá Dios que la encontraría porque regresé a ver si estuviera por ahí en el camino todavía no la encontré ya tuve que reportar mis tarjetas tuve que ir hasta las de la iglesia perdí hermanos porque ahí traía las de la iglesia una tarjeta de crédito una tarjeta de débito unas de Lois que también sé que para lo de la iglesia aquí que ahí todavía estoy viendo algo de lo que es el tarza que todo eso mi licencia tuve que ir a sacar la licencia nueva estoy estrenando licencia una foto nueva ahí sonriéndome haciendo pucheros pero que me quedaba ¿verdad? a lo que vengo es que pues ayer no fue mi día porque acuerda que tuve que salir temprano y ir a los bancos a reportar las tarjetas perdidas ahorita tuve que llamar por una que se me ya me llegó una ayer reporté una del banco de la iglesia y hoy llegó la de crédito no duró ni 24 horas me llegó gracias a Dios pero me falta otra la de débito bueno el caso es que este así pasa hermanos uno se levanta uno va a sus labores pero uno no sabe qué le va a pasar pero yo estoy acostumbrado a no enojarme a no molestarme a simplemente decir bueno son cosas que le pasan a uno que así como me pasan a mí le pasan a alguien de ustedes a otras personas a ustedes no les pasan porque son sabios pero que no les pasen yo estoy diciendo eso para que no haga lo mismo no deje la cartera encima del carro una vez tiré mi biblia que la dejé en el carro también la tiré también y ya sé que cuando pongo algo en el carro encima lo más seguro es que se me olvida ya voy a tener más cuidado entonces uno se levanta día con día queriendo agradar a Dios queriendo uno no enojarse queriendo uno no preocuparse queriendo uno pensar que todo va a salir bien pero pasan en el día cosas que pues nos atribulan nos molestan pero tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo donde hay corrupción y que van a pasar cosas que a lo mejor nos van a afectar a veces pasan accidentes a veces uno familiar a veces uno hermano en la iglesia y uno que tiene que estar siempre en la expectativa que nada malo nos pase y orando siempre orando Señor orando los unos por los otros y la vida entonces siempre la mañana oramos los unos por los otros al menos yo oro por la iglesia aunque sea en el camino vengo orando porque esa es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros pero con todo y eso pasan cosas también entonces tenemos que estar siempre en esa lucha constante tenemos una lucha tenemos una guerra espiritual que no para hasta que este cuerpo desaparece de este mundo entonces esa lucha la vamos a tener todos los días todos los hijos de Dios de que tú quieres agradar a Dios pero hay una lucha porque la naturaleza que tenemos de Adán nos impide agradar a Dios porque la naturaleza carnal no le gusta agradar a Dios le gusta el placer de la carne y eso es lo que nosotros tenemos que controlar los placeres mundanos de la carne que a Dios no le agrada dice el versículo 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu por eso una persona hija de Dios una persona hija de Dios que piensa en las cosas de Dios que busca las cosas de arriba que se congrega que busca agradar a Dios esa persona es del espíritu ¿por qué? porque hay manifestaciones dice que los que son de la carne quieren agradar a la carne pero los que son de Dios quieren agradar a Dios los que son del espíritu ahí es donde uno se da cuenta que los frutos que uno tiene cuando una persona quiere buscar a Dios quiere agradar a Dios se esmera se esfuerza se congrega lee la Biblia comparte la palabra con otros evita los pecados carnales está evitando siempre todo lo que puede ofender a Dios esa persona está en el espíritu porque no quiere ofender a Dios no quiere ofender a nadie quiere vivir una vida consagrada a Dios esa persona anda en el espíritu esa es la diferencia porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu el que es del espíritu piensa siempre congregarse siempre piensa voy a leer la Biblia voy a orar voy a llamarle a Julán a ver cómo está voy a hacer una visita piensa siempre en las cosas del espíritu siempre en las cosas que agradan a Dios pero el que es de la carne piensa en las cosas de la carne voy a a veces a perder el tiempo en cosas de la carne en cosas que a la carne le agradan en cosas que ofenden a Dios a veces y menos en las cosas que agradan a Dios o sea que esa es la diferencia por eso tenemos que escudriñarnos nosotros los hijos de Dios tenemos que escudriñarnos cómo estamos delante de Dios si a ti te gusta mucho andar viendo videos que no le agradan a Dios entonces tú andas en la carne estás pensando en las cosas de la carne si eso que tú estás viendo el espíritu te dice que eso no agrada a Dios en realidad pues tienes que parar de ver eso que tú estás viendo en lo que tú te estés entreteniendo que sabes que no agrada a Dios pues en realidad estás pensando en las cosas de la carne entonces uno tiene que analizar todo lo que uno hace tenemos que analizarnos a nosotros mismos escudriñarnos a nosotros mismos lo que yo estoy haciendo agrada a Dios lo que yo estoy viendo agrada a Dios lo que yo estoy pensando agrada a Dios o no agrada a Dios ahí es donde uno se da cuenta estoy en el espíritu o estoy en la carne versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz dice que el ocuparse de la carne es muerte el ocuparse en las cosas que no agradan a Dios que es pecado ocuparse de las cosas del pecado es muerte porque cuando uno peca uno muere espiritualmente pero el ocuparse del espíritu es vida y paz cuando tú andas en el espíritu cuando tú haces las cosas para agradar a Dios que todo lo que tú haces es con el fin de agradar a Dios tú te sientes en paz tú te sientes verdad como dice ahí es vida y paz te sientes con vida y te sientes con paz porque tú sabes que lo que tú estás haciendo es para agradar a Dios no para agradar al hombre o a ti mismo ahí es donde uno se da cuenta la diferencia te abstienes de las cosas mundanas te abstienes del pecado que el mundo ofrece y te concentras en agradar a Dios entonces estás en el espíritu tenemos que autoexaminarnos siempre las canciones que estás escuchando son mundanas o son cristianas si son mundanas en realidad estás pensando en las cosas de la carne y no en las cosas de Dios estás pensando en las cosas que no agradan a Dios es mejor escuchar alabanza adoración que escuchar canciones que no agradan a Dios que a Dios no le agradan que escucha el mundo porque esas canciones en realidad no traen nada de Dios pueden traer muerte espiritual en uno mismo todo eso tenemos que analizarlo en nuestro diario vivir lo que vivimos cómo vivimos cómo actuamos qué pensamos todo eso tenemos que analizarlo nosotros mismos cada día yo no puedo analizar a mi esposa yo no me puedo analizar a mí porque en la mente nadie puede leer la mente y tú andas en el trabajo y nadie te está viendo tu teléfono pero tú tienes un espíritu santo que el espíritu santo te dice esto no está bien eso que estás haciendo no está bien esto que estás pensando no está bien esto no agrada a Dios porque el espíritu santo nos muestra nos da entendimiento de si estamos bien con Dios o estamos fallándole a Dios cuántos están entendiendo es simple verdad el versículo 7 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden donde dice que los designios de la carne son enemistad en otras palabras lo que quiere decir es que los deseos de la carne son en contra de la ley de Dios los designios de la carne son enemistad contra Dios o sea que no se llevan con Dios los designios al decir designios está diciendo los deseos las cosas que uno está acostumbrado a hacer como pecador no agradan a Dios no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden porque lo que a Dios no le agrada no se puede sujetar a Dios porque es contrario a la ley de Dios Dios es santo Dios es justo Dios es único entonces nosotros todo lo que lo que lo que hagamos tiene que llevarse con la justicia de Dios y con la santidad de Dios y si son cosas contrarias a la ley de Dios a la santidad de Dios entonces no se pueden sujetar a Dios porque en realidad es contrario es como el agua y el aceite no se llevan tú quieres juntar el agua y el aceite el aceite se separa del agua no se pueden mezclar así viene siendo Dios Dios con el pecado con las cosas del mundo no se lleva porque no no es compatible dice el versículo 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque porque Dios es santo y la carne es pecaminosa la carne es mala entonces para nosotros vivir agradar a Dios tenemos que hacer morir las cosas que están en nosotros como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice hacer morir lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría todas las cosas que son pecaminosas tenemos que hacerlas morir para poder agradar a Dios los que viven según la carne no pueden agradar a Dios un carnal no puede agradar a Dios porque Dios no se lleva con la carne Dios no se lleva con el pecado Dios es santo Dios es justo y entonces todo el que es injusto todo el que es inmundo no puede agradar a Dios el versículo 9 más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios muere en vosotros y si el espíritu dice y si alguno no es no tiene el espíritu de Dios de Cristo no es de no es de él dice vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios muere en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él por eso para tener el espíritu de Cristo tenemos que aceptar a Jesucristo y tenemos que vivir la vida como a Dios le agrada vivir en santidad el versículo 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu vive a causa de la justicia dice que si nosotros estamos en Cristo el cuerpo está muerto a causa del pecado si nosotros estamos en Cristo el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque la naturaleza de Cristo no se lleva con el pecado de tal manera que el pecado no puede morar en el ser humano en la vida que es Cristo en nosotros no puede vivir el pecado y que Jesucristo no puede vivir juntos en la misma casa si somos templo del Espíritu Santo tenemos que vivir en el Espíritu porque no puede vivir Jesucristo no puede vivir el Espíritu Santo en una casa inmunda entonces nosotros tenemos que escoger agradar a Dios servir a Dios para que el Espíritu de Dios esté nosotros siempre allí y no darle cabida al pecado no darle cabida a las cosas que no agradan a Dios el 11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús va a vivificar nuestros cuerpos mortales el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús fue el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nosotros es el que nos da vida a nosotros y vivifica nuestros cuerpos mortales cuando a veces nos sentimos muertos espiritualmente el Espíritu Santo viene y nos da vida cuando nosotros invocamos el nombre del Señor cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados invocamos al Señor el Espíritu Santo viene y vuelve a ser morada de nosotros y se va el pecado porque a veces nos contaminamos a veces nos gana la carne y pecamos pero nos arrepentimos y el Espíritu Santo vivifica otra vez nuestras vidas por eso hay veces que usted ve a personas que eran hijos de Dios y ahora están muertos espiritualmente porque no quieren saber nada de Dios porque están viviendo una vida mundana pero mientras hay vida hay esperanza porque el día que ellos clamen a Dios el día que ellos arrepientan de sus pecados el día que vengan otra vez a reconciliación el Espíritu Santo los va a vivificar les va a volver a dar vida porque Dios es un Dios de oportunidades por eso no hay que perder las esperanzas de aquellos que no le están sirviendo a Dios ahora de aquellos que están apartados porque todavía hay esperanza para ellos el mejor perro vivo que el león muerto dice la Biblia ¿verdad? todos conocen ese versículo en otras palabras es mejor estar vivo aunque sea un triste perro porque un león muerto ya no sirve para nada ya apesta aunque haya sido un león entonces Dios puede vivificar el Espíritu de Dios puede vivificar esa persona le puede dar vida cuando esa persona vuelve otra vez a los pies de Cristo y se arrepiente y se reconcilia y decide buscar a Dios de todo corazón hay quienes se han apartado de Dios y se han ido al mundo a pecar y después de un tiempo vuelven arrepentidos y se dan cuenta que en realidad el mundo no les dio nada que el mundo en realidad es pura vanidad y puro engaño y Dios a veces permite que anden por ahí haciendo sus cosas para que se den cuenta que en realidad no hay otra vida más que la que el Señor ofrece y el día que se aburren de pecar y de hacer cosas malas dicen en realidad estaba mejor en iglesia como el hijo pródigo el hijo pródigo se fue a pecar a vivir una vida mundana llegó el día donde dijo en realidad yo estaba mejor en mi casa allá con mi papá me voy a regresar aunque sea uno de sus jornaderos me voy a regresar porque ya estaba mejor allá tan siquiera tenía comida tenía techo y hay muchos por allá hijos pródigos que viven una vida pecaminosa dándole lugar al pecado a la carne pero va a llegar un día que se van a cansar va a llegar un día que van a decir esto no sirve para esto no sirve para nada esto es pura vanidad ya me cansé de vivir esta vida voy a la iglesia de nuevo voy a regresar con mi papá con mi padre celestial voy a pedirle perdón para volver otra vez y servirle y vuelven y a veces que se afianzan más mejor ¿por qué? porque ya se dieron cuenta que no hay otra vida mejor que la de Cristo que la que Cristo ofrece y los que nunca han conocido el mundo ni piensan regresar ni piensan ir al mundo ¿por qué? les va a pasar lo mismo si ya están destinados a ser salvos simplemente van a sufrir allá en el mundo van a tener sinsabores van a tener fracasos van a tener decepciones y cuando vengan para atrás si es que regresan puede ser que regresen hasta sin un brazo sin una pierna qué sé yo ciegos qué sé yo ¿para qué ir al mundo a supuestamente disfrutar la vida pecaminosa cuando Jesucristo nos ofrece todo y no nos cuesta nada todo lo que el Señor ofrece es gratis la paz que Dios ofrece es gratis y no nos cuesta nada Él pagó el precio en la cruz por eso Él da vida y Él da paz a nosotros a sus hijos hay personas que andan en el mundo les sirvieron un tiempo a Dios y ahora andan en el mundo pero no tienen paz no tienen vida porque andan desesperados buscando la paz buscando un vacío llenar un vacío que en realidad no lo van a poder llenar y van a volver y van a decir solo el Señor me podía solo el Señor puede llenar este vacío por eso hay que orar por ellos por aquellos que usted conoce que están descarriados que están apartados no ore porque le vaya bien no ore porque les vaya ore para que tengan un un encuentro con Dios y vuelvan otra vez porque hay quienes dicen no pues este hay que orar para que tengan un buen trabajo una buena vida no si tienen una buena vida un buen trabajo nunca van a volver para atrás porque van a decir para qué voy a la iglesia si aquí estoy mejor como en un tiempo que estuvimos el tiempo que estuvimos ahí en San Carlos enseñando ahí pastoreando había un joven que se fue para Miami y aquí estaba ese joven pues era bien mientras estaba en la iglesia pues estaba allí no faltaba la iglesia estaba allí consagrado y de repente se fue para Miami y después le dijo uno de los miembros de la iglesia no, si acá estoy en Miami ahora sí estoy disfrutando la vida traigo dinero tengo trabajo me va mejor pero qué tanto le va a durar el gusto va a llegar un día donde se le va a acabar el gusto y va a decir estaba mejor en la iglesia tarde o temprano esas personas llegan a fracasar y si el Señor en su misericordia los vuelve otra vez a dar vida pero hay quienes ya no les da Dios oportunidad de volver porque la salvación no la tenemos comprada la salvación es por misericordia y por gracia es que somos salvos pero no podemos decir voy a ir a divertirme al mundo y luego regreso y el Señor va a tener de mí misericordia y me va a perdonar no tenemos que pensar así porque qué tal si Dios no nos permite regresar y nos podemos perder la salvación que el Señor nos dio hay que buscar la salvación con temor y temblor porque al Señor le costó su vida su sangre todo su ser le costó como para nosotros desperdiciarla a nosotros no nos costó nada simplemente hay que creer y hay que servirle como hijos de Dios que somos vamos al versículo 12 así que hermanos hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne somos deudores pero no a la carne somos deudores a Dios ¿por qué? porque Él lo dio todo por nosotros tenemos una deuda en la cual no podemos pagarle a Dios con nada podemos pagarle la salvación lo único que podemos hacer es vivir su palabra vivir su evangelio tratar de ser vivir en santidad vivir en justicia porque en realidad no podemos pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros deudores somos no a la carne dice ahí así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis si vivimos conforme a la carne vamos a morir tanto espiritualmente como físicamente pero si vivimos conforme al espíritu entonces vamos a vivir porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis por medio del espíritu de Cristo por medio del espíritu santo podemos hacer morir las obras de la carne porque las obras de la carne que están en nosotros solamente con la ayuda de Dios podemos hacerlas morir con la ayuda de Dios porque hay quienes quieren hay quienes quieren hacer morir las obras de la carne en ellos sin ayuda de Dios y no es fácil por eso Dios dejó el espíritu santo porque él es nuestro ayudador por eso siempre tenemos que clamar a él clamar a él pedirle señor ayúdame no puedo se me hace difícil esta carne no la puedo sujetar ayúdame con tu santo espíritu y todo esto es por fe todo esto es por fe creyendo de que si tú clamas a Dios de que tú si le pides a Dios el señor está ahí fortaleciéndote es una promesa de Dios que el espíritu santo va a estar con nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades sigue diciendo el versículo 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios todos aquellos que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios aquellos que que buscan agradar a Dios son hijos de Dios aquellos que buscan siempre estar en la presencia de Dios que buscan siempre hacer las cosas que Dios le agrada son hijos de Dios porque son guiados por el espíritu santo pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre dice que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en el temor cuando estábamos antes sirviéndole al diablo y al mundo estábamos teníamos un espíritu de esclavitud no conocíamos a Dios no sabíamos que el Señor nos había dado una libertad para no andar en el pecado entonces nosotros éramos esclavos del pecado y hacíamos las cosas esclavizados en el pecado que estábamos ya acostumbrados pero estábamos en temor porque el pecado trae temor a nosotros y entonces vivíamos en temor vivíamos en pecado esclavizados para el mundo y para el enemigo para el diablo pues no hemos recibido ese espíritu sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre como dice en el otro versículo el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios el espíritu santo da testimonio a nuestro espíritu que tenemos el espíritu tenemos el espíritu santo que se nos fue dado pero también tenemos un espíritu cuando dice el espíritu cuando es con en menúscula en menúscula es el espíritu del hombre cuando es con en mayúscula es el espíritu de Dios el espíritu santo por eso dice ahí el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios el espíritu de Dios el espíritu santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en otras palabras tú sientes que eres hijo de Dios hay una convicción ¿por qué? porque estamos tratando de agradar a Dios por medio del espíritu santo porque eso es nuestra meta estar siempre absteniendo de los de los pecados de la carne para poder agradar a Dios vivir y sujetar esta carne este viejo hombre sujetarlo para la obediencia a Dios dice el otro versículo versículo 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados dice que nosotros si padecemos con él vamos a ser glorificados así como Jesucristo fue glorificado queriendo decir que la vida del cristiano es una vida de padecimientos ¿por qué? porque no queremos agradar al mundo sino que queremos agradar a Dios porque los que no son guiados por el Espíritu Santo en realidad no se esfuerzan para pecar pero nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo tenemos que hacer un esfuerzo para no pecar por eso dice Jesucristo que el reino de los cielos desde el tiempo de Juan el Bautista sufre violencia y los valientes lo arrebatan los violentos lo arrebatan en otras palabras que esto es de valientes el evangelio es para valientes porque nos abstenemos de los pecados de la carne para agradar a Dios entonces nosotros esa es la diferencia que nosotros estamos siempre luchando para agradar a Dios y no agradar al hombre no agradar al mundo no agradar al diablo entonces esa es la lucha que tenemos constantemente y como dice ese versículo y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados vamos a ser glorificados cuando nosotros cuando venga Jesucristo a levantar la iglesia vamos a tener un cuerpo glorificado así como Jesucristo tiene un cuerpo glorificado ¿por qué? porque estamos padeciendo juntamente con Él porque no queremos agradar a la carne no queremos agradar al mundo no queremos agradar al diablo queremos agradar a Dios entonces es un padecimiento que tenemos constantemente todos los hijos de Dios porque no es fácil sujetar esta carne es como como tener un perro que lo quieres domar no es fácil domarlo cuando el perro quiere hacer sus cosas ¿verdad? ya nosotros tenemos un perro que ya creció se me hace difícil dominarlo un literal un perro que tenemos un labrador cuando estaba chiquito y jugaba con Él me gustaba jugar con Él lo volteaba lo jugaba con Él con las manos ahora está grande ahora me lleva a mí si le doy rienda suelta me lleva y casi me tumba ¿por qué? porque ya creció está fuerte pues así es la carne hermanos como un perro que está bien alimentado que quiere hacer lo que le da la gana y uno tiene que sujetarlo nuestra vida en Cristo Jesús nuestra nueva naturaleza tiene que sujetar esa vieja naturaleza que está en nosotros que quiere hacer las cosas que no le agradan a Dios entonces uno tiene que tenerlo cortito ahí para para que para que no haga lo que quiere así es nuestra carne hay que tenerla hay que sujetarla a la voluntad de Dios y Dios nos ayuda con su Espíritu Santo por eso hay que estar siempre constantemente clamando a Él Señor ayúdame que esta carne no la puedo dominar ayúdame con tu Espíritu Santo para poder dominar este viejo hombre esta vieja naturaleza que no se quiere sujetar sigamos al otro versículo el 18 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados versículo 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse dice que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas todas las aflicciones que padecemos ahora como personas no son comparadas con la gloria que va a venir después de que nosotros seamos glorificados lo que estamos padeciendo ahora las cosas que pasamos los momentos difíciles no se comparan con toda la gloria que Dios va a traer sobre nosotros o sea que vale la pena el esfuerzo vale la pena sujetar este viejo hombre esta vieja naturaleza porque cuando Dios se manifieste el Señor se manifieste cuando seamos levantados cuando seamos transformados o cuando estemos allá en gloria vamos a decir valió la pena el esfuerzo valió la pena ver sujetado la carne allá en la tierra todo ese tiempo que en realidad el tiempo es corto aquí allá va a ser por toda una eternidad que no vamos a tener esta lucha la lucha la tenemos aquí porque las influencias del mundo y el diablo y las corrientes del mundo nos quieren arrastrar pero ya pasando esta vida ya allá no va a haber luchas allá ya vamos a estar en el cielo disfrutando de la gloria de Dios así es que no son comparadas estas aflicciones que pasamos con toda la gloria que viene después de esta vida 19 porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios el 20 porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza aquí habla ahora de la naturaleza aquí habla ahora de la creación de lo que Dios creó dice que la misma naturaleza está sujeta a vanidad la naturaleza los árboles los mares los montes están sujetas a vanidad no por su voluntad sino por el que la sujetó porque Dios mismo la sujetó Dios mismo por causa del pecado del hombre Dios tuvo que hacer sujetar a la naturaleza para no hacer para la naturaleza misma se tiene que sujetar a Dios por eso las cosas no pasan si Dios no lo permite porque la naturaleza tiene que estar sujeta a vanidad dice el versículo 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios dice que la naturaleza la creación será libertada porque ahora mismo está como esclavizada la naturaleza la creación dice porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando Jesucristo venga nos redima también el mundo va a ser redimido después de nosotros porque también el mundo está sujeto a vanidad entonces la misma naturaleza dice que está clamando vamos a leer más delante porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora la naturaleza la creación gime está con dolores de parto o sea que la creación que Dios creó todo lo que Dios creó está también gimiendo clamando para que venga la redención a los hijos de Dios que somos nosotros o sea que si usted no clama la naturaleza está clamando está gimiendo si los hijos de Dios no clamamos no pedimos señor como dice apocalipsis verdad ven señor Jesús ven por nosotros redímenos llévanos al cielo dice que la naturaleza está gimiendo está clamando así es que si nosotros no clamamos la naturaleza clama la naturaleza gime cuando Jesucristo entró a Jerusalén todos le decían Osana Osana al hijo de David Osana el que viene en el nombre del Señor le dijeron los fariseos calla esta gente Jesús dijo si yo callo esta gente las mismas piedras van a hablar las mismas piedras van a clamar y aquí dice que la naturaleza clama gime eso quiere decir que la naturaleza tiene vida y está esperando la redención de los hijos de Dios que somos nosotros el 23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo la naturaleza gime la naturaleza clama y nosotros también clamamos y gemimos por la redención gloriosa de nuestro cuerpo para que este cuerpo sea glorificado la semana pasada me encontré a un americano que siempre lo veo el limpia piscinas y siempre lo saludo por allí lo saludo así nada más y ese día llegó y me saludó de mano dice no te había saludado para no te había deseado un feliz Thanksgiving dice no había tenido la oportunidad pero espero que te la hayas pasado bien con tu familia o como tú te la hayas pasado que te haya pasado un buen Thanksgiving dice y empezó a hablar dice no dice mira la gente dice vive viven peleándose unos con otros viven una vida vana en este mundo dice no saben que que Dios va a venir un día dice no saben que un día dice que la misma creación está gimiendo para que para que para que el Señor venga y redima esta tierra y me llamó la atención porque él es cristiano yo no sabía y dice y me predicó allí dice y me dije pues es cierto dice la misma creación está quimiendo está clamando dice para la redención dice de los hijos de Dios y la gente entretenida unos con otros dice yo oro mucho dice yo me la paso orando dice si tú tienes una petición dice yo puedo orar dice porque yo me la paso orando siempre y bueno pues ora por mi hija que va a ser operada el próximo Melody por Elizabeth dice ¿cómo se llama Elizabeth? ok dice voy a estar orando dice entonces me di cuenta que no solamente nosotros somos hay gente allá afuera que también es cristiana que trabaja que a lo mejor los conocemos pero a veces uno no se habla y uno no se conoce pero me di cuenta que ese hombre es cristiano y pues trae una chonga acá atrás trae una güera una chonga pero así son ellos pero si da frutos de cristiano porque según me habló dice que lo ora entonces sea lo que sea conoce de Biblia y me llamó la atención que dijo la creación gíme dice la creación clama dice yo le dije pues si le dije si nosotros no clamamos la creación está clamando como quiera así es que debemos de clamar nosotros que tenemos las primicias tenemos el Espíritu Santo debemos de clamar que el Señor ya venga pronto por eso en Apocalipsis dice al final dice que la iglesia y el Espíritu dicen ven Señor Jesús y así tenemos que decir nosotros Señor ven ven porque ya ya no aguantamos este mundo no aguantamos estar aquí en esta tierra esta tierra nos está asfixiando por todo lo que está pasando por las leyes terrenales por todo lo que pasa a nuestro alrededor y tenemos que estar gimiendo clamando pidiéndole Señor Señor ya ven Señor levántanos Señor transforman este cuerpo en un cuerpo glorioso tenemos que clamar es lo que dice la escritura y ya para concluir dice el versículo 24 porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que se ve lo que alguno ve hay que esperarlo pero si esperamos lo que ve lo que no se ve lo que no vemos con paciencia lo guardamos todo esto lo que está diciendo esto es por fe estamos esperando por fe nuestra redención y esto lo estamos esperando con paciencia porque lo que se ve para qué esperarlo cuando ya lo ve uno pero lo que no se ve hay que esperarlo con fe con paciencia entonces estamos esperando la redención de la iglesia y de igual manera dice en el versículo 26 el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles dentro de nosotros el Espíritu Santo gime clama con gemidos indecibles ¿por qué? porque nos ayuda en nuestras debilidades a veces no sabemos qué pedir cuando nosotros oramos el Espíritu Santo pide por nosotros porque a veces nosotros no podemos pedir a veces nosotros pedimos cosas que son vanidad cuando lo que tenemos que pedir Señor ven pronto Señor redímenos Señor hasta cuándo vas a venir por tu iglesia dice el versículo 27 y ahí terminamos más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el que escudriña los corazones es Dios él sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu gime vamos a hablar más el que escudriña los corazones que es Dios sabe cuál es la intención del Espíritu que es el Espíritu Santo porque con gemidos porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el Espíritu Santo gime intercede conforme a la voluntad de Dios porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones Él escudriña nuestros corazones Dios sabe lo que hay Dios sabe lo que pensamos Dios sabe nuestros anhelos pero el Espíritu Santo conoce mejor y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude lo que nosotros pidamos va a ser conforme a la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo sabe de qué qué es lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios el Espíritu Santo es nuestro ayudador es nuestro paracletos como en griego se dice paracletos que está al lado de nosotros pidiendo, gimiendo constantemente sabe de qué necesitamos nosotros sabe cuál es nuestra necesidad y pide y clama y gime con nosotros pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en nosotros y así el Espíritu Santo estará con nosotros siempre si nosotros estamos constantemente ahí pidiéndole su ayuda para eso fue dejado el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades en lo que no podemos nosotros vencer en este cuerpo pecaminoso el Señor nos ayuda porque para eso no lo ha dejado Dios nuestro el Espíritu Santo nuestro ayudador nos ponemos de pie pasen los adoradores vamos a cantar un canto para irnos y por eso tenemos que estar constantemente pidiendo al Señor cuál es tu voluntad Espíritu Santo cuál es tu voluntad en mi vida cuál es tu voluntad en la iglesia qué es lo que viene qué nos espera qué nos espera en el 2020 qué es lo que viene ayúdanos enséñanos enséñanos a aclamar enséñanos a orar porque nosotros no sabemos orar a veces pero se aproxima se aproxima el 2020 y solamente el Señor nos puede ayudar en lo que viene en el 2020 sea bueno sea malo el Señor nos puede ayudar porque estamos pidiéndole a Él conforme a su voluntad amén vamos a adorar a Dios con este canto y así nos despedimos si alguien necesita oración vamos a estar orando por usted si alguien necesita reconciliarse aceptar a Cristo pase enfrente también vamos a presentarlo delante de Dios para que el Señor le ayude en sus debilidades y en su vida diaria adoremos a Dios gracias Señor Espíritu Santo yo te necesito si Señor necesitamos manda tu fuego a este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo yo te necesito manda tu fuego a este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo en este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo ven a este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo nunca te apartes de nosotros Señor que siempre podamos contar contigo Señor porque tú estarás ahí con nosotros hasta el fin del mundo Señor esa es tu promesa Señor que podamos depender de ti Señor que nunca se nos olvide que tú estás con nosotros allí Señor cuando oramos cuando clamamos Señor que tú estás presto para ayudarnos Señor que nunca se nos olvide Señor honrarte que nunca te contristemos Espíritu Santo porque tú eres el que nos va a levantar en el arrebatamiento que podamos estar listos para ese arrebatamiento ese acontecimiento que va a suceder no muy no muy lejano que estamos esperando tu venida Señor que tu Espíritu Santo esté allí siempre redargulléndonos trayéndonos convicción cuando pecamos cuando te fallamos que haya siempre redargullimiento nosotros por tu Santo Espíritu dándonos a entender que tenemos que cambiar cuando estamos mal Señor y que queremos agradarte a ti solamente Señor Espíritu Santo sé tú en nosotros ayudándonos en nuestras debilidades en nuestros problemas en nuestras situaciones cualquiera que sea Señor que podamos depender de ti siempre en el nombre de Jesús te lo pedimos ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares lleva nuestros vehículos con bien guárdanos de todo peligro de todo accidente para llegar con bien a nuestros hogares y danos descanso en esta noche y el día de mañana un nuevo día que lo podamos Señor vivir pensando Señor pensando en ti Señor pensando en que tú estás con nosotros y que no queremos ofenderte Señor que podamos hacer algo Señor amado que sea digno de alabanza Señor para glorificar tu Santo Nombre con nuestro diario vivir que el día de mañana Señor podamos Señor tener experiencias gloriosas Señor contigo en el nombre de Jesús llévanos con bien y que el viernes Padre Santo volvamos otra vez aquí a tu casa Señor para ver de qué tú nos vas a hablar Señor en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos Señor amén y amén Dios le bendiga hacia adelante saludos a los otros estaremos aquí el viernes a las siete y media Dios le bendiga y hacia adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!